Bueno señores, ahora vamos a resolver el quinto ejercicio que es un programa para saber el número mayor y el número menor dentro de 50 números. Ya habíamos hecho un programa que me leía 3 números y me mostraba el mayor y el menor. En este caso vamos simplemente a hacerlo pero con 50 números no más. Entonces vamos a escribir la dimensión del arreglo, entonces uso un arreglo de 50 posiciones porque me va a guardar 50 números. Entonces acá vamos a llenarlo, primero que todo vamos a llenarlo. ¿Y cómo lo puedo llenar? Pues sencillamente con un ciclo for, bueno en este caso un ciclo para que va desde i, desde una posición 0 hasta una posición de 50 menos 1. Este compaso no lo voy a escribir ya que se sabe que es compaso 1 y posteriormente pues vamos a llenarlo con 50 números aleatorios. Entonces el arreglo en cada posición va a ser igual a lo que tiene que ver con el azar, es decir el azar que voy a generar números hasta el 100. Bueno desde 1 hasta 100, en cada posición me va a almacenar un número comprendido entre ese rango. Posteriormente lo que yo quiero saber es el número mayor y el número menor, pero antes de eso vamos a mostrar los números generados. ¿Si? Entonces para yo mostrar los números generados simplemente basta con escribir el mismo ciclo y simplemente lo voy es a mostrar. ¿Y cómo lo muestro? Pues sencillamente con la palabra reservada de mostrar de PCI. Ahora si vamos a ver igual cuál es el mayor y cuál es el menor. Antes que nada vamos a colocar que mayor es igual a 1 y el menor es igual a 1. Entonces dependiendo de esto, bueno, 1 no, 0, dejémoslo en 0 primero que todo. Entonces cuando yo declaro esto vamos a decirle que el mayor va a ser igual al arreglo en la posición 1. ¿Si? Y el menor también va a ser igual al arreglo en la posición 1. 1. Acá tengo un pequeño error y es que esto es arreglo. ¿Ok? A continuación pues vamos a hacer un ciclo para poder verificar que realmente estoy averiguando por el número mayor y el número menor dentro de toda esta cantidad de números. Entonces esto va a ir hasta 50 menos 1 y me va a verificar, o sea me va a evaluar que es lo que yo estoy haciendo. Bien, para ello simplemente vas a con un sí y una entonces decir que si el número mayor es menor, en este caso si el número mayor es menor al arreglo en la posición i, entonces voy a crear una variable contadora, ah no, una variable contadora no porque no voy a contar números, en este caso va a decir que entonces que el mayor es igual al arreglo en la posición i, es decir, en esa posición va a estar el número mayor, y si no, pues sencillamente vamos a decir que si, bueno si no, no es necesario evaluarla por el sino, en este caso vamos a hacer un poco de la reutilización del código, simplemente va a decir que si el menor es mayor, si el menor es mayor al arreglo en la posición i, entonces, entonces, vamos a hacerlo acá, entonces el menor va a ser igual al arreglo en esa posición i. ¿Y qué es lo que voy a hacer a lo último de este ciclo? Pues sencillamente que mostrar y decir el número mayor es, y voy a decir mayor, y luego mostrar el número menor es, y mostrar el número menor, entonces así es como yo evalúo que estos números estén dentro del menor y dentro del mayor, para ello vamos a ejecutar, pero antes de ejecutarlo vamos a ver nuestro diagrama de flujo, nuestro algoritmo, y el es el siguiente, primero que todo, me declara las dos variables de mayor y menor equivalentes a 0, luego el arreglo se repite 50 veces desde 0 a 50, menos 1, que es 49, 50 posiciones, y me lo va a llenar con números aleatorios, luego me va a mostrar en el mismo rango, todos esos números aleatorios, y luego, ahí si, el mayor va a ser al arreglo en una posición, y el menor también va a ser en una sola posición, y evalúo dentro de todos esos 50 números, es decir, las condiciones están ahí, pero yo las anido, es decir, las meto, o las incorporo, dentro de un ciclo que me va a recorrer todo el arreglo, y me va a verificar cual es el mayor y cual es el menor, y obviamente al final me muestra cual es el mayor y cual es el menor, vamos a ejecutar este código, y me dice entonces, los números generados, ¿cuáles son los números generados? pues son todos estos números los generados, y obviamente me dice que el número mayor es el número 100, y el menor es el número 1, entonces podemos ver que obviamente, él tiene el número más grande, y el 1 por acá debe estar, el 1 es el número menor, si volviese a ejecutarlo, pues el 3, vamos a buscarlo, el 3 es el número menor, y el número mayor, vamos a verlo, es el 94, entonces acá está, y así tenemos este programa, ahora sigue que un programa que me pida 4 notas de un estudiante, y me calcule el promedio, pues vamos a hacerlo aquí de una vez, vamos a decirle que son 4 estudiantes, por ende el arreglo va a ser de 4 posiciones, bueno 4 estudiantes no, sino 4 notas de estudiantes, y para yo recorrerlos, pues sencillamente vamos a insertar un ciclo desde una variable i, que valga 0, hasta un valor final de 4 menos 1, de 4 menos 1, y obviamente no le voy a poner, nada de, digamos de incremento, simplemente ya sé que se incrementa de 1 en 1, voy a colocar un mostrar, voy a decir, digite nota, en este caso va a ser la nota, i más 1, entonces i más 1, y vamos a leer, pues esa nota, entonces cada vez que yo lea esa nota, la debo de incluir en una posición de memoria, entonces esa posición de memoria va a ser nuestro arreglo, en la posición i, que va a ser igual a esa nota, dice que yo quiero averiguar el promedio, para averiguar el promedio, simplemente vamos a una acumuladora, la vamos a iniciar en 0, y a lo que yo inicie esa acumuladora en 0, la vamos a incorporar aquí, entonces la acumuladora es igual a la acumuladora, más, cada vez que se repita el ciclo, me va sumando, esa nota que yo guarde en esa posición, al final vamos a mostrar, vamos a decirle, estas son las notas, estas son las notas, y vamos a imprimir esas notas, entonces vamos a darle acá, vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a borrar esto que está acá a este lado, y vamos a meter esas notas, dentro de esta sintaxis, entonces vamos a imprimirlas, posteriormente yo las imprimo, y voy a mostrar un mensaje al último, que me diga el promedio de notas es, entonces el promedio lo calculo de la siguiente manera, entonces voy a mi variable acun, sobre, es la cantidad de notas que tengo, sencillamente son 4 notas, vamos a ver nuestro diagrama de flujo, y acá lo tenemos, entonces nos dice que, primero que todo, hago la dimensión, luego la variable acumuladora, y ese ciclo se repite, para que yo digite, cada vez que se repita, me pide una nota del estudiante, y esa nota la va a guardar, dentro de la posición del arreglo, en este caso cuando se repita la primera vez, posición 0, posición 1, posición 2, hasta la posición 3, que equivale a nota, y obviamente me va a sumar cada vez que yo repita ese ciclo, y al final, pues me lo va a mostrar, y me va a mostrar el promedio, vamos a ejecutarlo, me dice que la nota 1, vamos a escribirle que tenga 5, que tenga 2, que tenga 3, y que tenga 5, entonces las notas son, 5, 2, 3, y 5, que eso sería, 10, serían 15, y dividido en 4, pues 3.75, vamos a hacerlo acá un poco, vamos a, la calculadora, y me dice que son 15, dividido en 4, igual a 3.75, entonces, vemos que este programa funciona muy bien, así que lo pueden repasar, las veces que ustedes quieran, ahora el otro programa, el otro ejercicio, me dice que programa que me lea el sexto, y la edad de 10 personas, entonces, este es muy fácil, vamos a comenzar desde cero, me dice que la dimensión, vamos a hacer que, sea de sexto, si, de 10 personas, entonces, el sexto, vamos a hacerlo igual, a 10, y la otra dimensión, que viene siendo, digamos, la edad, también viene siendo de 10, es decir, voy a almacenar ya son, varios datos, entonces, para yo poder almacenar sexto ya, es un ciclo for, que va a ir de una posición y, hasta una, de una posición cero, hasta una posición final, de 10 menos 1, el incremento, no lo vamos a colocar, el incremento, lo vamos a dejar así como está, y vamos a escribir, mostrar, mostrar, y vamos a decir, digite, el sexto, el sexto, vamos a leer, en cada posición, vamos a leer, lo que tiene que ver con el sexto, entonces, el sexto, lo vamos a leer, en la posición, y, en esa posición, vamos a leer, lo que tiene que ver con el sexto, luego, mostrar un nuevo mensaje, y vamos a, digite, la edad, entonces, vamos a leer, la edad, en la posición, y, vemos como ya estamos cambiando la manera, en leer los datos, en los arreglos, entonces, esto se hace más dinámico, cada vez que vamos avanzando, entonces, aquí ya tengo leída, las edades, y los textos, ahora, yo lo que quiero es, imprimir estas cantidades, para yo imprimirlas, bueno, acá ya las leí, y acá vamos a, mostrar, aquí, estos son, los datos, entonces, vamos a hacer un nuevo ciclo, y vamos a decir, lo siguiente, entonces, vamos a decir, mostrar, y decir que, la, el sexto, el sexto, digamos, en la posición, y más uno, coma, es, y aquí, obviamente, voy a mostrar, en esa posición, entonces, el sexto, en la posición, y, y vamos a mostrar, otro mensaje, que me diga, la edad, en, la edad, entonces, vamos a decir, acá, la edad, obviamente, va a ser, edad más uno, es, entonces, acá, simplemente, va la edad, en la posición, y, acá, entonces, podemos decirle, aquí, obviamente, que esto sea, de esta manera, para que se mire, un poco más dinámico, entonces, vamos a, acomodarlo, y, más uno, y, acá lo tenemos, entonces, cómo va a funcionar, este programa, este programa, me va a pedir, 10 edades, y, 10 sextos, entonces, me, lo va a llenar, en cada posición, y, posteriormente, me los va a mostrar, vamos a ponerlo en práctica, entonces, bueno, entonces, no lo hagamos con 10, para que no se haga tan largo el video, entonces, hagámoslo, simplemente, con 5, y, acá, obviamente, con 5, y, vamos a dar, iniciar, entonces, vamos acá, a decirle que m, la edad, entonces, sería 15, vamos a decirle que, f, vamos a decirle que, da 23, vamos a decirle, que m, le da, por ejemplo, 52, vamos a decirle que f, vamos a decirle que la edad es 10, m, y list, ahí ya los tenemos, entonces, que en el sexto 1, entonces, es masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, y las edades, pues, ahí las tenemos, entonces, vemos, como se hace tan dinámico, leer datos, y almacenarlos, de una vez, dentro, de, esa variable, podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir, que esto sea, sets, y, acá, el arreglo, entonces, es esto, en su posición, y, fuera, igual, a, esa variable, pero, de todas maneras, se come, se, se va una línea, de código más, entonces, como que no queda tan óptimo, hacerlo así, de esa manera, y así, ya tenemos, este otro programa, el otro, es un algoritmo, de cinco posiciones, y, llenarlos, con los números, que el usuario, desee, entonces, vamos a marcarlo, ya lo tenemos marcado, y, los números, que el usuario desee, son cinco posiciones, entonces, la dimensión, hacemos la dimensión, del arreglo, y, esta dimensión, es de cinco posiciones, vamos a llenarlo, como lo podemos llenar, sencillamente, con una variable, y, que empiece en cero, hasta un valor final, de, cinco, menos uno, no vamos a colocar ningún incremento, simplemente, vamos a decirle, que, mostrar, y vamos a decirle, digite, el número, en posición, en este caso, vamos a decirle, que lo digite en la posición, y, más uno, para que, se mire, que es en la posición, uno, pero realmente, va a ser en la posición, cero, entonces, vamos a leer, ese número, y ese número, va a ser el arreglo, en su posición, y, posteriormente, vamos a imprimir, vamos a mostrar, un mensaje, que diga, estos son, los números, al yo decir, que estos son los números, vamos a insertar, un nuevo ciclo, desde una posición, desde una variable, y, con posición cero, hasta, cinco, menos uno, y, no va a tener, ningún incremento, simplemente, voy a mostrar, y, voy a decir, que, el número, es, en, posición, en este caso, vamos a hacer la posición, y, más uno, y, va a decir, que es, y, acá, el arreglo, en su posición, y, entonces, ya vamos a ejecutar, este código, el, dijiste el número, en la posición, de cinco, ahí ya tenemos los números, y, acá los tenemos, entonces, el número, en posición, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, pertenecen, a estos números, que están acá, entonces, vemos, que es muy sencillo, crear, o, bueno, aprender, este, este tipo de, 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 digamos, de arreglos, que son arreglos unidimensionales, y, que son muy importantes, para el desarrollo, de la lógica, de los algoritmos, nos los, y, o, succesini, y, y,